Donde estas que no te encuentro amor, donde mi ilusión Hasta ayer todo iba bien vida, ay, donde estas amor, ay, donde estas Como el agua, como el aire tu quieras mi existir, nada quiero como aquí vida Ay, donde estas amor, ay, donde estas, ay, donde estas Como el agua, como el agua, ay, donde estas amor, ay, donde estas Como el agua, como el agua, ay, donde estas amor, ay, donde estas amor, ay, donde estas Como el agua, como el agua, como la tiella, ay, donde estas ¿Dónde estás que no te encuentro amor? ¿Dónde mi ilusión? Hasta el cuarto me va bien vida ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás? Como el agua, como el aire tú Llenas mi existir, nada quiero como actividad ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Como el agua, como el aire tú Llenas mi existir, nada quiero como actividad ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás? Como el agua, como el aire tú Llenas mi existir, nada quiero como actividad ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Música 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 Música